Hola, soy Beth Carrasco, médico y surujano. Bienvenidos a Consultorios Médicos Doctora Beth. Les voy a presentar hoy tratamiento de plan metabólico. Este plan metabólico es un tratamiento para aquellas personas que quieren hacer reducción de medidas, pero adicional, quieren recuperar su salud. ¿Cómo es este plan? Este plan en el cual el paciente debe venir por lo menos una vez a la semana, vamos a realizar unos sueros. Estoy aquí con mi enfermera jefe, quien nos va a ayudar a canalizar al paciente, a tomarle una venita y en esta venita vamos a poner nuestro primer suero. Este primer suero es un suero detox, nos va a ayudar a hacer una limpieza generalizada de todos los órganos del cuerpo. ¿Por qué es importante este tipo de tratamientos? No solamente para pacientes que quieren tener una reducción de peso, sino porque nos ayuda a recuperar nuestra salud general, ya que un cuerpo limpio, un cuerpo con un metabolismo que funcione de manera correcta, nos va a ayudar a que el cuerpo tenga una mejor salud y tengamos la inmunidad de las defensas arriba y adquiramos menos enfermedades. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo se realiza este tratamiento. Está pasando nuestro primer suero, que es un suero detox. La paciente debe volver a la segunda semana, donde vamos a poner un suerito central, que nos va a ayudar a hacer una regulación hormonal generalizada. El tercer suero es un suero metabólico, que nos va a ayudar a acelerar el metabolismo para aquellas pacientes que quieren perder peso. Y el cuarto suero es un suero vitaminizado, que nos va a generar nutrición a nuestros órganos del cuerpo para que funcionen correctamente. Este tratamiento me encanta, ya que es uno de los tratamientos que me permite recuperar la salud interna del organismo con resultados que se exteriorizan. La piel del paciente se empieza a ver mucho más bonita, el cuerpo del paciente empieza a retomar sus formas y empieza a retomar su peso ideal. Y podemos no solamente pensar en la parte estética del paciente, sino sobre todo en su salud, que es lo más importante cuando queremos realizar cualquier tipo de tratamiento que nos ayude a recuperar el peso y nuestras formas. Soy doctora Abed y quiero invitarlos a que conozcan este tipo de tratamientos que son maravillosos, no solamente para pacientes con sobrepeso y obesidad, sino para personas que quieren generar un estado físico y de salud que sea óptimo. También quiero invitarlos a que me sigan en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como doctora Abed, C-A-D-R-A, abreviatura de doctora, B-E-T-H-C-A y en Facebook me pueden encontrar como doctora Abed. B-E-T-H-C-A y en Facebook me pueden encontrar como doctora Abed.